Ana Luque ha vuelto a traicionarla, que desde luego tener amigas como esta, mejor no tenerlas, porque vaya, le saca todo el rendimiento que puede y más. Dice que Olga Moreno podría darle razón a Rocío Carrasco en algunos aspectos, porque la han apartado de todo. Y también ha dicho que Olga se creía la reina de la casa, que pensaba que nunca la iban a despreciar como la están despreciando. No sé, muchas cosas, no me creo nada, ni de aquí, ni porque son de Sálvame, ni esta que venga aquí a hablar, que si ahora mismo no tiene relación con Olga, ella, ¿qué puñetas va a saber? Y no sabemos exactamente lo que está pasando ahora entre Olga y los demás, pues para saberlo ellos mismos, ¿no? Que nosotros nos limitamos a lo que escuchamos de aquí, a lo que escuchamos de allí, pero para saberlo, ya dicen que cada uno en su casa. Que Olga Moreno también decían que querría buscar nueva casa también en Málaga. Hace pocos días decían que se iba a ir a Madrid con Agustín, que dice que no está a gusto y que quiere irse de esa casa porque no se siente cómoda, decía Ana Luque. También ha dicho que la relación con Agustín, la tacha de montaje, que no se la cree. La vivienda por eso se la quiere dejar porque le trae recuerdos de su relación con Antonio David Flores. Se ha publicado que Olga estaría a punto de cambiar de vida radicalmente, pero al parecer pues Olga no estaría planteándose dejar Málaga y mudarse a Madrid con su nueva pareja Agustín, sino buscar una casa en Málaga. Además que ese cambio no puede llegar porque hay la cuestión de escolar de su hija, ¿no? Que cambiarse de una ciudad a otra, yo creo que eso, no lo creo, ni que se vaya a Madrid. Que quiera una casa nueva en Málaga, podría ser que sí, que se quiera cambiar, pues porque te ha gustado, le tenga recuerdos o por lo que sea. Pero en el mismo Málaga, del colegio de la hija y porque, bueno, la tienda también. Es que hay tantas cosas que se dicen y no sé cuáles son verdad ni cuáles son mentiras. Yo no me creo la mitad de que también quiere dejar su tienda. Ella que ha tenido siempre devoción con su tienda y todo y que la iba a traspasar. Ana Luque también diciendo de que tachaba de montaje la relación con Agustín, porque dice que nunca le ha gustado, que no es su antítesis de hombre. Yo le decía que era muy gracioso, dice, y a ella no le molaba absolutamente nada. Pero bueno, en la vida a lo mejor ella antes no ha querido pararse a verlo de otra manera y con otros ojos. Y las cosas cambian, ¿no? Salieron como ha contado ella, que fueron un día, quedaron ellos dos solos, tuvieron una cita. Y en esa cita, pues, podían pasar muchas cosas y cambiar de manera de pensar. Que Olga hablará con Rocío Carrasco, pero podría darle la razón en algo de lo que ha contado de su exmarido. Ella respondía a Ana Luque que cree que sí, que al final a ella la han apartado de todo. O no sé, no me lo creo, nada de todo esto. Según Belén Esteban también dice que Olga Morena está nerviosa y el motivo es que está viendo que a lo mejor lo que le ha pasado con los hijos de Rocío Carrasco le puede pasar con su hija, con Lola. Es más, cree que acabará hablando con ella, con Rocío Carrasco. Eso ha dicho Belén Esteban. Yo, la verdad, no lo entiendo. Bueno, no voy a decir, nada más me voy a limitar a daros la noticia de lo que han hablado, de lo que han dicho, pero no. No quisiera verlo así ni creo que no tengan razón en nada de lo que dicen. Eso espero. Yo prefiero creer la versión de que Olga Moreno está contenta, está feliz con su nueva relación, que por lo menos puede disfrutar. Que con sus hijos, pues bueno, es normal. Rocío Flores y David Flores no son sus hijos, aunque ella se haiga cuidado de ellos. Y es normal que si ahora se parte una relación, pues que estos hijos vayan con su padre. Que tengan relación con ella, sobre todo el chico David Flores. Pues yo creo que sí, que normalmente se verá con ella y tendrán unos ratos con ella y todo. Su hija, pues esperemos que sí, que mantengan una buena relación Olga y Antonio David por la niña. Ya sabemos que es custodia compartida, que estará pues una semana o dos semanas con uno y luego con el otro. Y que bueno, que no tengan ningún problema y que todo vaya bien. Eso es lo que yo pienso. Ahora, pues no sé, con el tiempo dicen que dará razón. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que lo da Agustín es un montaje. Tú la conoces de 12 años, te está cogiendo. Es como que Olga no está verdaderamente, nunca, no se ha atrevido sexualmente, ni le ha gustado Agustín. Era su actitud de hombre. En la época, claro, yo hablaba mucho, ¿no? Oye, que me pongo así como muy, pues no le molaba nada. Nada. Pero tú lo hablabas. Claro, porque es que yo le decía. Si eso es tu representante, pues como iba de figurita, ¿sabes? Así en consumar. ¿Y qué decía ella? Tiene pinta de modelillo, ¿no? Sí, bueno, en bajito. Sí, no, pero tiene buen tipo. Pues no le molaban nada. Pero bueno, la gente, ¿con qué finalidad, Ana, con la económica o con dar celos a Antonio David? El montaje es que ellos quieren vender en un futuro próximo su vida. Oye, pero... De hecho, ya la he hecho una primera revista semana y vendrán más cosas y no me irí para ver. Que Olga ya no vio de su tienda. ¿Tú crees que Olga de alguna manera ha abierto los ojos con respecto a lo que es de verdad el padre de su hija? Eso, por supuesto. ¿Y tú piensas que algún día podría darle algún tipo de razón a Rocío Barrasco? Creo que sí. ¿En qué sentido? En que al final ella la han apartado de todo. No te estoy diciendo de otro. ¿Tú me estás entendiendo? Eso es lo que te quiero ver. Pero sí, la han apartado de todo el vínculo familiar, de todo. A Moreno se ha apartado ella y la han apartado. Ellos tenían, cuando se separaron, iban a ser la familia, exactamente, un mundo ideal. Y al final aparece una segunda persona que ya estaba en el espacio, en el tiempo anterior. ¿Verdad, Kiko? Le voy a dar un mensaje a Olga, que tenga cuidado con sus amistades nuevas. A mí me dicen que ella se va a venir ya a Madrid. A mí me parece maravilloso. No, se va a venir a vivir. Pero eso no puede. Lo que pasa es que hay un problema, déjame acabar la palabra, hay un problema, porque la personita tiene el colegio allí y ella está un poco nerviosa porque está viendo que a lo mejor lo que ha pasado con los hijos de Rocío Carrasco la puede pasar con la personita. Tengo que decir que ayer se dijo aquí que la personita de Antonio David y de Olga salía en todas las publicaciones con la cara tapada. No es verdad, Rocío Flores saca a su hermana con la cara destapada como hizo Olga, sin hacer Olga anuncios publicitarios de ninguna clase. Yo digo ayer que me da pena que Rocío Carrasco no haga nada por el niño. Bueno, yo sé lo que es la violencia vicaria porque me ha quedado muy claro, muy claro. A mí me da pena que una persona tan especial como el hijo de Rocío Carrasco tenga que estar sufriendo cuando las cosas creo que a mí, a mí, me gustaría que se arreglaran por lo menos con esa persona. Yo creo que Olga está viendo las orejitas al lobo. Yo creo que Olga, que lo dije ayer, que tú me lo has dicho, me lo has dicho varias veces, María, creo que va a llegar un momento, no tardando mucho, y estoy de acuerdo contigo, en que Olga va a hablar con Rocío Carrasco. Estoy completamente segura. Creo que todas nos llevaríamos un gran desengaño si Olga llegara a hablar con Rocío Carrasco o que Antonio David, pues todo lo que están hablando que va a hacer y cómo se va a comportar y que llegara hasta ese extremo, porque desde luego nos íbamos a llevar un pedazo porrazo que nos íbamos a quedar todas las que hemos estado apoyando, tanto a Olga Moreno, a Antonio David y a esta familia, nos íbamos a quedar, pero yo qué sé, así que no me creo nada de todo esto. Olga Moreno, yo la tengo como una gran mujer y no creo que caiga nada de todo esto y el tiempo iremos viendo. Dejar vuestros comentarios, dar muchos me gustas y suscribiros al canal. Hasta pronto.